No, la llamada clase política, no la oligarquía, todos, cada ciudadano de acuerdo a la Constitución tiene derecho a votar y a ser votado. Ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas, es decir, se requieren 17 y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. La democracia, todos, cada ciudadano de acuerdo a la Constitución tiene derecho a votar y a ser votado y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales, en algunos estados las constituciones establecen las instituciones locales, las instituciones de los estados que se requiere mayoría calificada, en otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea, que ya es legal, porque mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino y mañana van a haber otros. ¿Qué significa la reforma judicial que elija el pueblo libremente a jueces, a magistrados, a ministros?